Una vez más estamos con Patricia Gelaber, la directora de teatro, con quien cada vez que nos encontramos últimamente es en un lugar diferente. Hoy le tocó a Rauch. ¿Por qué estamos en Rauch? ¿Cómo surge la iniciativa de venir hasta acá? La verdad que, bueno, es un gran placer y un gran honor que nos convocaron, porque realmente el grupo de teatro de adultos mayores de Rauch quieren hacer su cierre, cierre del año. Entonces nos invitaron, que vengamos desde Tandil, para hacer dos aimetes cómicos. Nosotros estuvimos compartiendo escenario con esta gente maravillosa, maravillosa, realmente una calidez impresionante. Estamos fascinados. ¿Cuáles son las obras que ustedes seleccionaron para traer hoy acá? Y hoy traemos dos aimetes cómicos, La Fabrilla del Secreto Bien Guardado y Se Vende Una Mula. ¿De qué se tratan estos aimetes? Bueno, en el caso de La Fabrilla del Secreto Bien Guardado, es un aimete español, donde reflexivamente lo que queremos mostrar es ¿Qué sucede cuando una persona encuentra un tesoro y ese tesoro no lo quiere compartir con nadie? Entonces, el peligro más grande es que su mujer lo bocine y lo diga a los cuatro vientos. Entonces el papá le dice, ¿qué te puede pasar? Entonces sucede un enredo cómico y el marido busca la forma de que la mujer no diga nada. Ahí radica la parte cómica de la obra y bueno, con un final que no podemos decir, por supuesto. Y en el caso del zainete se vende una mula, que es un zainete gauchesco. Sucede en el campo, donde un papá viudo tiene una hija muy bonita y viene el novio a visitarla. Pero el papá confunde al novio con el vendedor con el que viene a comprar la mula. Entonces se produce un enredo cómico muy, pero muy bonito, con un final también inesperado. Patricia, muchísimas gracias como siempre por recibirnos y por darnos esta nota. Ay, muchísimas gracias a ustedes chicos. Saludos a la ciudad de Mar del Plata, saludos a todos allí. Y bueno, prontito estaremos, ¿eh? Lo prometo. Gracias.